Música Música Bueno, aquí estamos los callaqueros románticos listos ya, casi ready para entrar al agua, ya los muchachos están aquí, tenemos aquí al mando, al mando, presidente, una palabrita aquí, Un saludo, gracias a Dios estamos aquí, un día con un callaqueros románticos llenos de amor, gente buena, la aventura de hoy, la aventura de hoy, como vamos para Kiligan, tratar de llegar al toalladero, pero parece que no vamos a poder llegar a hacer mucho viento, así que vamos a divertirnos y pasarla bien en Kiligan. Muy bien gente, así que estamos aquí, callaqueros románticos, y vamos a disfrutar el día hoy, fin de semana de Semana Santa, así que esto promete mucha aventura, y sobre todo pasarla bien en amistad. Ya estamos en el agua, este, los muchachos están embarcando ahora, pronto tiramos el videito, camino a Kiligan, disfrutando aquí, Guapale, saludo, 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 camino a Kiligan, aquí los callaqueros románticos, Guapale, y Cami, Guapale, gente pasándola sumamente bien, eso, Eso pasa, Y estamos aquí, tres callaqueros románticos, Daya, Armando, La Melisa y Yota aquí, Eso, La gente buena, gente, Pasándola bien chévere hoy, callaqueros románticos, FULL, eso es lo que hay, Gente, llegamos aquí, a la esquinita, Este, De, el callo, Kiligan, Aurora, así que estamos aquí, La pasamos a pasar brutal, El sitio está hermoso, no se permite la entrada, Por los canales en kayak, Así que estamos en una esquina, donde si está, Permitido, Eh, Llegar a la orilla de en kayak, La aventura, sí, Aquí llegaron nuestros amigos, saludos, saludos, Familia, Guapale, Esa travesía buena, Todo bien, Gracias a Dios, Está tumbado, Yo tuve que gemar, Bájame, Woman power, Woman power, Eso es, Qué bueno que llegaron, Ahí estamos, Gente, Solamente falta Carlito, Y compañía, Y hacemos el corrillo de, Callaqueros románticos, Bueno, Está esto aquí, Bien bonito, Gente, Precioso, Aquel callo, Que se ve allá, A la parte de allá, Es el callo, Ballena, Ballena, Nos encontramos, En este momento, En la parte este, De, La islita, De, El callo de Aurora, Que viene siendo, Quiligan, Ok, La estamos pasando, Bien chévere, Estamos aquí, Callaqueros románticos, Y vamos a pasar el día, Tranquilos, Obedeciendo las reglas, De la isla, No se puede entrar allá, Así que, El recurso natural, Le tiene su barco allí, Su embarcación, Y no está dejando entrar a nadie, Como único, Pueden entrar a los canales, Y solamente en el agua, Sin el kayak, Para tener información, Si alguna persona, Desea venir a esta área, Pues no pueden entrar, Ni siquiera a los canales, En kayak, Tienen que ser, Nadando, Bueno mi gente, Ahora si que es, Salimos de Quiligan, Vamos hacia Ballena, Vamos a pasar por los callitos, Para ver como se ve, El área, El área, Está el día bien ventoso, Pero la estamos pasando, Bien como quiera, Callaqueros románticos, Es lo que hay, Así que gracias, Muchachos callaqueros románticos, Por invitarnos, Estamos disfrutando, Y esto está, De show, Woo, 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 Estamos gozando gente, Estamos gozando, Eso es, Callaqueros románticos, Ahí tenemos a nuestro jefe, Callaqueros románticos, Woo, Estamos pasándola bien hoy gente, Esto está hermoso, Vamos camino hacia, El callo ballena, Miren que bonito esto gente, Hay montones de ellas, Son como un tipo de anémonas, Estamos en la playa, Punta ballena, Y estoy aquí, Con el líder del grupo, El líder de tu hoy, No, Usted es el líder, Lo estamos pasando bien, ¿Verdad o no? Uy, Usted es el que nos guía hoy, Yo estoy de guía solamente, Pero el mando es el líder del grupo, Y, Callaqueros románticos, De verdad que este es un grupito bueno, Gente buena, Esto está chulo aquí, Hace muchos años atrás, Esto, Esto conectaba, Y hacía un canal por aquí, Esa que ven al frente, Es la isla ballena, Esto es punta ballena aquí, Punta ballena, Aquí estamos en punta ballena, En guánica, Estamos pasándola bien chévere, Estamos aquí en esta área hermosa, Esto cambió un montón, No es lo mismo, Pero estamos pasándola bien chévere aquí, Callaqueros románticos, Eso es, ¡A mi amor! ¡Guapa! Hay miles y miles, Muellecitos, Esto es la playita, De punta ballena, Gente, Punta ballena, Guánica, Gente, Estamos en Guánica, ¡Uepala! El agua está bella, Miren que belleza, A pesar del viento, Está hermoso el sitio, Está hermoso el sitio, Está hermoso el sitio, Está hermoso el sitio, Torillito, No hay de todo, Menos que, No hay ahorita, Si no hay punta, Pero si hay, No hay niña, No hay niña, No hay nunca niña, No hay niña, Ahora, no hay niña, Cuando seasticaba, y y y y y y y y y romántico y 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 romántico y 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 mi hermana le enseñó desde florida mire mire cómo va esto mire cómo va esto buen trabajo estamos aquí callaquero romántico oscar cómo va eso y y y y miren qué bien miren lo que hay por ahí tranquilo hizo no pero él dice que lo hizo él un tip de pollo esta amiguita débora ya siempre lo hace muy bueno rico huepa huepa la gente digan ustedes que más se puede pedir y con tremendos hamburguesas aquí que los muchachos han hecho y 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 así que esto está bello gente bello 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 vamos a seguir caminando por ahí aquella la isla pues la parte de la isla grande donde no se permite la entrada porque hay escombros todos los gazebos y lo que había ahí se destruyó con el temblor y lo que quedó parado el recurso natural lo tumbó así que no se permite la entrada a esa parte de la isla pero si podemos disfrutar del agua y esto está hermoso 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 así que estamos contentos y y estamos gozando gente callequero romántico en aventura en guilligan esto es vida mi gente les saluda meli meli yo lo que quiero es que ustedes aprecien esta belleza miren esto y hasta donde puedes llegar en guilligan allí está y si pueden ver bien en el en el muelle está recursos naturales y ellos nos han tratado muy amables nos explicaron desde los callacitos allí y después pues pueden nadar o quedarse aquí en el ariesita esto es una belleza o sea no necesitamos de las islas maldives porque puerto rico tiene belleza igual esto está esto me encanta no la misma mi hermoso al fin se nos dio estamos con grupitos gente querida y esto está chulo 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 por eso vivo la paz y tranquilidad un día para nosotros toda la semana para nosotros para disfrutar la naturaleza y los amigos eso mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor bueno amigos estoy aquí en los canales de miligan desnorteando para que ustedes ven la vida de aquí está bello unos peces bellos y el sitio está cristalino 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 está hermoso así que les voy a enseñar un vídeo para que disfruten de los diferentes peces que tienen aquí miligan en sus canales y 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 bueno amigos ya subí por el canal está fuerte la corriente ahora estamos bajando si convenizo aquí y ver grabando en el agua mientras estamos bajando y 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 bueno de aquí salimos callaqueros alados todo el mundo dándole a las alitas eso salimos volando hoy yo creo que la comida oficial yo creo que son las alitas obligados bueno aquí estamos gente comiendo en familia en amistad callaqueros romántico full hola hola por aquí y saludos estoy grabando por aquí y 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